El que se proyecta del pasado Y hace de presente la extensión De un amor feroz y equilibrado Que aún lastima nuestro corazón Quiero incendiar nuestro pasado Y hacerlo desaparecer Ver a la luz de la candela Los errores de mi ayer Convertirse en borbollas y cenizas Tanto tranquilidad a mi ser Ven como el recuerdo cicatrizan Pero no le diga que es usted Como huracán llego Como huracán se fue Lo que se aboga a ver se olvida Aunque no pueda volver El que se aboga a ver se olvida El que se aboga a ver se olvida Por su amor le di mi vida Y hoy me duele su querer ¡Vamos! 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 Como un huracán llegó, como un huracán se fue Prenderle fuego a mi pasado, hasta verlo desaparecer Llegó, como un huracán se fue Ay, a la luz de la candela, reírme jamás me podés Llegó, como un huracán se fue Huracán de viento amargo, ven y azótame otra vez Llegó, como un huracán se fue El recuerdo cicatriza, pero no el amor de usted Llegó, como un huracán se fue Llegó, como un huracán se fue